¡Suscríbete al canal! Y es interesante también para pensar en torno a esto porque hay un, digamos, de Alan Lenton, ella plantea esta realización simbólica del genocidio, cómo ese genocidio que se cometió se sigue perpetuando si es que justamente no se los cuestiona, no se generan políticas reparatorias y cuando en realidad se sigue reproduciendo en todos los símbolos. Digo, en Neuquén, de donde yo vengo, la avenida Las Cuagas, que es la avenida principal, recuerdo una persona que participó en la mal llamada campaña del desierto, hay una calle Villegas que es justamente uno de los integrantes de ese ejército que justamente se jactaba de matar a la población civil en la mal llamada campaña del desierto. Es decir, cómo ese genocidio se sigue perpetuando en esa realización simbólica. Y antes fuera de micrófono también charlábamos un poco de esto, cómo siguen estando presentes en nuestra sociedad estas miradas muchas veces racistas, que jerarquizan. Y si se quiere, me parece que es un poco también, son cosas que se hablan en este libro que vamos a presentar, el medio de La Violencia II, tiene que ver con una matriz cultural que forma parte, lamentablemente, de buena parte de los discursos que circulan en toda nuestra región. De esta, si se quiere, esas miradas que son eurocéntricas, ¿no? Donde se sigue asociando, como esa dicotomía que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie seguiría estando presente, ¿no? Digamos, esto de asociar la civilización al muro europeo y la barbarie a nosotros, los pueblos originarios, los gauchos, los armados latinoamericanos. Y sobre esa matriz cultural es como que los medios de comunicación, los discursos en las plataformas digitales terminan operando y reforzando muchas veces estigmas o colocando en ese lugar de chivo expiatorio, ¿no? Exactamente, y tu libro siempre está regenerándose, por decirlo de alguna manera, o está constantemente en discusión o en debate, ¿por qué? Porque por estos días, también por lo que hablábamos hace un ratito sobre este chineo que se realizó en Salta, ¿no? Esta práctica aberrante, ¿no? Que se sigue practicando. Hubo medios, según leímos a través de medios gráficos, que presentaron al papá, a la mamá y la imagen de la nena afectada en los medios televisivos. Al informar, ¿no? Al dar la noticia, ponían la foto de ellos. Sí, sí, la exposición de la víctima, sin el cuidado, como señalaba la compañera, ¿no? También pensando que es una niña, ¿no? Que tiene justamente derechos particulares, también, digamos, hay que estar como particularmente atentos en los derechos de esas personas. Y también para pensar, ¿no? Que un poco lo planteamos en el libro, ¿cuál es el sentido de la comunicación, no? ¿Para qué comunicamos? Que me parece que hay algo ahí como pregunta que es para ponerlo en tensión. Porque si, digamos, si pensamos lo que dice nuestro marco normativo, estamos hablando de servicios de comunicación, ¿no? La comunicación como un derecho humano, como un servicio. Entonces, ¿cuál es el sentido, a veces, de esos mensajes, no? Y lamentablemente lo que prevalece muchas veces en la comunicación actual es el reino del rating, de las visualizaciones, de las plataformas digitales. Y en ese sentido, ¿no? En muchas empresas periodísticas, entre comillas, periodísticas, a veces están pendientes de cuáles son las visualizaciones de determinada noticia. Y lo que se visualiza más, a veces, tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la estigmatización, justamente cuando se vulnera un derecho, ¿no? Las coberturas periodísticas morbosas. Claro, esto que vos hablabas en algún punto dentro del libro, este efecto emocional, ¿no? Lo que te genera una emoción importante como para que reactives, ¿no? No sé, ya sean las redes digitales, no las sociales, porque las redes sociales somos nosotros, para que, no sé, retuitees o para que compartas o para que reenvíes, ¿no? Claro, lamentablemente lo que muchas veces prevalece es esto, ¿no? Digamos, un discurso que apela a lo emotivo, apela a la indignación, cargado muchas veces de imágenes y de emotividad. Entonces, digamos, qué lejos que estamos, ¿no? Digamos, es muy interesante leer algo también de Chul Han, no sé si lo tienen presente, es un filósofo coreano, que plantea esto, ¿no? Digo, cómo en los debates políticos de hace, no sé, 50 años atrás, había una argumentación, ¿no? Que podía durar quizás, como uno puede quizás verlo ahora en Cristina Kirchner, ¿no? Una argumentación que duraba quizás una hora, ¿no? Duraba un tiempo y había un desarrollo esta argumentación. Y hoy por ahí los debates son debates con titulares, que duran segundos, ¿no? Porque están pensados para esa lógica de esas plataformas donde tienen que ser frases fuertes con golpes de efecto y sobre eso se va atallando determinadas formas de pensar los problemas. Y formas de pensar los problemas que muchas veces son lineales, simplistas. Entonces, cómo en realidad se quiere. Los discursos que deshumanizan, los discursos de odio, son funcionales también a esa forma de comunicarnos, que es la forma de comunicarnos dominante de este momento histórico, ¿no? ¿No se está buscando ese punto de alguna manera? Vos, así como vos nombraste a alguien que tiene argumento, que no necesita leer o que lee puntualmente datos, alguien enfrente que solamente empieza, cuando no tiene argumento, empieza a agredir o a decir, a adjetivar a la persona y no lo que representa o el espacio político o el espacio social en el que está, ¿no? No se está buscando, digo yo, ¿no? A propósito de eso, ¿no? Porque también nos están, perdón, elevando de alguna manera. Quienes están en primera línea, alguien los puso en ese lugar. Sí, yo no sé si hay un plan maquiavélico, ¿no? Digamos, en el sentido de ser algo buscado. Lo que sí me parece que hay una lógica comunicacional actual que es funcional justamente a esto, ¿no? Digo, de hecho no es casual que hay expresiones políticas que son globales, ¿no? Digamos, Trump, Bolsonaro, Milley, digo, no son fenómenos locales. Incluso es muy interesante lo que plantea en ese sentido también Natalia Aruguet en torno a estas investigaciones sobre las redes, como también, digo, esto del filtro burbuja, ¿no? Donde tendemos a encerrarnos y a ver contenidos que responden a nuestros puntos de vista. Entonces, y esto de que si ustedes entran a mis redes, lo que van a ver es, somos todas personas vinculadas a los derechos humanos, la diversidad, los pueblos originarios. Si yo busco seguramente Mapuche en Google, me van a aparecer un montón de opciones que tienen que ver con ese perfil que ya el mismo algoritmo detecta que es mi mirada. Ahora, si una persona que simpatiza con Milley busca en Google, le van a aparecer otras cosas cuando yo vaya al buscador, le van a aparecer otras cosas en sus redes. Y a diferencia de hace 30 años atrás, donde uno iba y compraba paginados y sabía que estaba comprando ese encuadre periodístico, estos encuadres que nos proponen las redes son invisibles. No somos conscientes de que el mismo algoritmo nos está seleccionando determinados fenómenos. Entonces, nos vamos encerrando pensando que todo el mundo coincide con nuestra mirada. Y eso que nos pasa a nosotros, y nosotras, les pasa también a los que simpatizan con Milley, a los que simpatizan con Patricia Bullrich, ¿no? Van pensando que, digamos, nada. Les termina llegando una selección de esas miradas, casi como un discurso único, ¿no? Que fortalece, y encima de esto que hablábamos, ¿no? Superficial, apelando a lo emotivo, ¿no? Digamos, fácilmente estigmatizar. Así que... Y a veces uno entra también en eso, ¿no? Sí, vos sabés que me quedé pensando, ayer estuvimos en una charla con Sandra Russo, que presentó La Lengua Suelta. Mira, ella comentó algo, y que tiene que ver con lo solidario. En un momento, Nora Merlín, no, Nora, la de Página, la Nora... Neira. Sí, Nora Beira. Beira. Ah, está. Beira, Beira. Estaba en el subter, y una persona la reconoció, y le descargó una botella de Coca-Cola en la cabeza, y se cayó ella, nadie la ayudó. O sea, a ver, este mensaje, ¿no?, con brazo ejecutor, porque tenés, bueno, hoy con la vicepresidenta se hizo como muy, muy visual, porque fue un... gatilló. Pero, ¿qué nos pasa también a nosotros como sociedad que ese subter estaba lleno de personas y nadie la ayudó? O sea, ¿cómo se va enlazando, no?, ¿cómo no hubo empatía? Y hay muchos ataques en este momento a personas públicas. En ese caso, en ese momento, no sé cómo se lo tomaba como gajes del oficio, te puede pasar, porque yo estoy en determinada organización, me puede pasar. Pero eso no está bien, no es ofrecer la otra mejilla. Y creo que también eso, hay una discusión que tenemos que dar, porque no está bien eso, no está bien poner esa mejilla y callarse, por ahí no se hablaba en ese momento. Sí, bueno, este filósofo que mencionaba, Chulcana, habla de esto, ¿no?, de que esta pérdida del otro, la democracia necesita del otro, de la otra, ¿no? Y lo que estamos cayendo es en una forma de comunicarnos, que muchas veces nuestra forma de pensarnos es como a partir de la negación de la otra persona. Y lo otro que yo en algún momento lo comenté acá, digamos, como una reflexión, digo, hay una filósofa, Chantal Mouffe, que habla justamente de... Ella plantea que si no pensamos la política, no pensamos los conflictos. Los conflictos en la sociedad son inevitables. Pero si nosotros pensamos en términos morales, la sociedad dividida entre buenos y malos, yo al mal lo tengo que eliminar, ¿no? Entonces, es interesante lo que ella plantea, porque ella dice que tenemos que recuperar la política. Entender que hay proyectos políticos que son distintos, ¿no? Digamos, que respondan a intereses distintos, digo que, no sé, alguna persona pensará que está bien que intervenga solo el mercado y que eso... Pensará que eso va a generar crecimiento económico. Pero entender que hay otra mirada de la política, no pensarlo como que es el malo. Y a veces me parece que también nosotros y nosotras caemos un poco en eso, cuando a veces decimos el amor vence al odio, yo no sé si ahí no hay algo también esto de pensar que nosotros somos el amor y ellos son odio, y en realidad terminamos a veces también cayendo en esa simplificación, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar generar espacios donde volver a recuperar la política, ¿no? Sería como lo ideal. No sé si es fácil ni es posible, digamos, de forma sencilla. Creo que la gran lección, esto me lo planteaba el espacio a un compañero, la gran lección me parece la está dando el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista nos está enseñando, a los que queremos verlo, porque no todo el mundo lo puede ver, pero que hay un movimiento que crece desde abajo, crece desde el pie, como decía la poesía, ¿no? Heterogéneo, diverso, que problematiza, donde se pueden trabajar mujeres con distintas miradas, ¿no? Y confluir en una lucha colectiva. Si pudiéramos tomar de ese modelo de lucha que enfrenta la estigmatización mediática, porque cuántas veces en los medios, en los grandes medios, como Clarín, La Nación, se asoció a ser feminista, a ser violenta, feminazi, se enfrentan también a la estigmatización en las plataformas, y sin embargo ese movimiento sigue creciendo desde abajo, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que tenemos que tomar nota para poder justamente aprender para, nada, seguir incorporando perspectivas de derechos, ¿no? Que es lo que está en juego.